Yo quería, en esta ocasión que tengo, comenzar felicitando precisamente a Aula de las Artes Auditorio de la Universidad Carlos III, pero precisamente felicitarlo por el premio que el jurado del que formo parte le concedió en la 19 edición de los Premios Cultura Viva. Y felicitarlo en primer lugar porque, aunque esto quizás sea indiscreto decirlo, ganó ese premio frente a dos candidaturas verdaderamente impresionantes, de un tamaño, digamos, descomunal. Y creo que la razón justa de que lo ganara era precisamente porque se valoró lo nuevo, lo original, el empuje, digamos, de un proyecto y de un servicio emergente, que en muy poco tiempo ha hecho muchísimas cosas, y sobre todo la calidad de la cantidad de proyectos que saca adelante, como la Escuela del Espectador, que conozco bien, la Escuela de las Artes y la iniciativa, ahora mismo, digamos, en marcha, casi iniciándose, verdaderamente pasmosa del pasaporte cultural que es único, no solamente en el panorama de las universidades españolas, sino probablemente de las universidades del mundo. Y, digamos, que valorando todo esto fue como, en cierto sentido, una vez más, David pudo, digamos, con Goliath, y yo me siento particularmente satisfecho del hecho de que, efectivamente, el vigor, el empuje, la juventud, etc., de todo el equipo que trabaja en una universidad también, que es un contexto especial, las otras instituciones, son instituciones culturales que hacen una gestión cultural más o menos a vida, etc., etc., pero también hay una gran originalidad en el hecho de que este sea una gestión cultural que se hace dentro de una universidad, también con muy poco parangón, digamos, en las universidades españolas restantes, que son más burocráticas o están un poco más estancadas, ¿no? De manera que me parece que el premio que se le da a la Universidad Carlos III al Aula de las Artes es también un modelo y un ejemplo para que otras universidades espabilen un poco en este terreno y se sumen, digamos, a este carro de modernidad y de vigor que supone la tarea que allí hace este servicio. De manera que, nuevamente, muchas felicidades al Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid.